Música Vean esta foto. Piensen qué es lo que ven. No lo digan. Seguramente lo que la mayoría de ustedes está viendo es un hombre negro, dos chicas lesbianas, dos chicos gays. Clasificaciones. No está mal clasificar, ya que es algo que hacemos para tener una especie de orden. Pero sí está mal olvidarnos qué hay detrás de esas clasificaciones. Por ejemplo, yo puedo decir, vos sos mujer, vos sos hombre, él es alto, él es gordo. Pero siempre nos olvidamos que detrás de todas esas cosas somos personas, a pesar de nuestras diferencias. Lo que más solemos hacer es dividir entre... No solamente clasificamos a las personas, sino también a las cosas. Solemos dividir entre cosas de mujer y cosas de varón. Entre cosas de nenes y cosas de nenas. Por ejemplo, con los juguetes. ¿Por qué hay cosas con las que nada más los nenes pueden jugar y cosas con las que nada más las nenas pueden jugar? ¿Por qué el nene tiene que jugar a ser un jugador de fútbol y la nena a ser una chica que prepara la comida? A una nena no le puede gustar jugar al fútbol, al nene no le puede gustar cocinar. Suena absurdo, ¿no? Y es que lo es. Pero sin embargo, seguimos diciéndole a los nenes que al ser varones no pueden jugar con muñecas. Porque eso es de nenas. Y a las nenas les decimos, nos asombramos cuando a una nena le gusta construir castillos o casas y decimos, apa, quiere ser ingeniera. Como si fuera algo malo. Yo, perdón, todos somos diferentes. A pesar de todo. Y eso está perfectamente bien. Hay mucha gente que a la hora sobre gente diferente mete el tema de aceptar. Yo, personalmente, pienso que no hay que aceptar. Ya que nadie está en la posición de aceptar a otra persona. Porque como dije antes, todos somos diferentes el uno del otro. Pero, ¿qué es aceptar? Según la RAE, aceptar es asumir de mala manera un sacrificio o molestia. Básicamente es tolerar. Entonces, por ejemplo, yo no tengo que aceptar que mi vecino sea homosexual. Porque no es nada malo. Yo tengo que entender que mi vecino es un hombre al que le gustan los hombres. Como yo soy un hombre al que le gustan las mujeres. Y por ahí mi vecino enfrente es una mujer al que le gustan los hombres. Cada uno es a su manera. Pero hay cosas todavía peores. Como, por ejemplo, hay gente que al ver a una chica jugando al fútbol andando en skate, dice, apa, es marimacho, va a ser lesbiana. O al ver a un chico jugando con muñecas, dice, opa, es mariquita. ¿Acaso las cosas con las que juegan los nenes determinan su orientación sexual o estilo de vida? No. Pero sin embargo le seguimos inculcando qué son las cosas con las que pueden jugar o las que no. Por ejemplo, a mí de chiquito me gustaba jugar con las Barbies. ¿Y por qué no? Podía hacer lo que quisiera, armar historias. Pero no. La sociedad considera que las Barbies son sólo para nenas. No para nenes. Entonces yo nada más podía jugar con las Barbies si iba a la casa de una amiga. Porque claro, sólo las chicas tienen Barbies. Esto fue algo que de alguna manera me marcó. Me empecé a tener vergüenza de decir que era lo que me gustaba y eso me volvió muy tímido. No fue sino hasta mi adolescencia que entendí que cada uno es como es. Yo soy como soy y vos sos como sos. Y nadie tiene el derecho de juzgarme. Pero lamentablemente este no es el único problema con respecto a la aceptación y las clasificaciones. Mucha gente al ver a alguien más oscuro de piel en la calle automáticamente se pone alerta pensando que éste le va a robar o algo así. Absurdo. ¿Por qué que esa persona tenga la piel más oscura que yo lo vuelvo un potencial ladrón? Esto es culpa de que crecimos escuchando y viendo la tele de que la gente con piel más oscura es de clase baja, vive en zonas precarias y que los que tenemos piel más clara somos mejores a estos superiores. Un acto de completa ignorancia. ¿El color de nuestra piel nos vuelve mejores o peores que el otro? ¿El color de nuestra piel nos hace chorros? No. Pero sin embargo seguimos haciendo estas cosas. Cada vez que vemos a alguien diferente que tiene una ideología diferente, orientación sexual, nacionalidad diferente, pensamos que esa persona es rara. Una pena. Acá el tema no es aceptar, es entender. Entender que todos somos diferentes. Que nosotros caminamos, nos vestimos, pensamos, hablamos, nos amamos e incluso vivimos diferente. Por favor, no se crean esta frase de todos somos iguales. Porque es mentira. La realidad es lo contrario. Espero que en un futuro no muy lejano podamos dejar de naturalizar todas estas cosas. Empecemos a... Dejemos de desvalorizar a las mujeres. Empecemos a dejar de usar insultos como puto torta, negro de mierda, andar a lavar los platos. Dejemos de apartar a la gente que es diferente. Empecemos a entender que cada uno es como es. Dejemos que los nenes sean felices jugando con sus cosas, a los que les guste. Dejemos de usar el término salir del closet para gente que no tiene la misma orientación sexual que la mayoría. Porque total, los heterosexuales no necesitamos salir del closet. ¿Por qué apenas nacemos suponen nuestra orientación sexual? Ni siquiera sabemos hablar. Espero que algún día dejemos de aceptar y comencemos a entender. Que empecemos a entender que todo el mundo es diferente, que nadie es igual a nadie, que yo soy yo y vos sos vos. Ahora, quiero volverles a mostrar la foto que les mostré antes y decirles qué es lo que yo veo. Yo veo un grupo de personas totalmente diferentes celebrando sus diferencias y respetándose por ello. Muchas gracias.